¡Qué calor de la ciudad! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Es imposible de aguantar. ¡Qué calor! ¡Qué calor! La ropa ya acabó la estrada. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Qué lindo debe estar el mar. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Tu mano quiero yo tomar. Las altas temperaturas tienen de correr a los sanpedranos. El anuncio de que se llegará a temperaturas de 40 grados hacen que muchos ya estén buscando cómo saciar la sed, sobre todo en las calles sanpedranas. Desesperación, mucho calor. Estamos casi a 40 grados. Demasiado calor ahí. Se le baja la presión a uno. Se desespera. Lo primero que hace usted por su juguito. Comprar un jugo natural. Otros andan por la ciudad haciendo diligencias hasta con personas enfermas y no soportan las altas temperaturas, que se vuelven también una amenaza para los pequeños, que muchas veces están mal de salud. Sí, casualmente me toca andar con esta chiquilla también, que venimos de una cita de Teletón también, y para ella es bien sofocante la calor, pues sobre todo. ¿Desde dónde la traje? Desde Teletón venimos para comprarle unas cositas así, sobre todo de comida que le encanta a ella, como saber sopita de pescado. Andamos queriendo conseguirle para poderle hacerle esas sopitas, y sobre todo conseguir frutas para poderle hacer siempre su refrigerio. Por el calor y por las últimas recomendaciones para enfermedades como el chikungunya, los cocos helados han elevado sus ventas. Sí, estamos con la temperatura y por la enfermedad que está ahorita la chikungunya, también es muy buscado para la gente. ¿Son muchos los que se venden y la gente con esas temperaturas los busca el ordenador? Sí, la mayoría siempre los llevan por mayor, porque para tenerlos en su casa o ponerlos a helar en su refrigeradora, y para que están tomando verde y amarillo, el más verde, el más pequeño. En hogares y empresas se busca cómo darle mantenimiento a los aires acondicionados, para bajar las altas temperaturas. Aquí algunas recomendaciones para evitar cortos circuitos. Bueno, lavar los filtros una vez a la semana, chequear que su aire esté enfriando bien cerradas todas las áreas, o sea, ventanas, puertas. Luego de eso, cuando ya no utilice su aire, bajar los breakers de todos los aparatos que no esté utilizando en ese momento. Claro que sí, cuando los filtros están sucios, el aire tiende a aumentar la temperatura en los motores, en cuanto también a las placas electrónicas. Entonces, en base a eso, tienden a recalentar y a jalar más energía, más consumo de energía, recalentan las líneas, y en ese momento, con las altas temperaturas, puede ocasionar un cortocircuito interno o un recalentamiento de cable. Hasta en el aspecto de salud, es mejor protegerse, ya que las altas temperaturas en ciudades cálidas como San Pedro Sula, continuarán. Con imágenes de Carlos Pérez, Gustavo Ardón, Noticias 6. Porque cuando de noticias se trata, Canal 6 siempre es primero.